...como uno de los responsables de la violenta jornada de protestas que se desarrolló este jueves en los exteriores del Ministerio de Educación. Zenón Pantoja, dirigente del CONARE, Comité Nacional de Reordenamiento y Reconstitución del SUTEP, fue capturado esta tarde junto a decenas de docentes en la cuadra 21 de la Avenida Canadá en San Luis, cuando marchaban rumbo a la sede ministerial. En total son 53 profesores provenientes del interior del país que fueron detenidos por la policía y llevados posteriormente a la sede de seguridad del Estado ubicado en la Avenida España. Durante la intervención se les incautó banderolas, palos y llantas, que presuntamente utilizaban para bloquear las vías durante sus protestas. Al lugar llegaron familiares de los detenidos con algunos alimentos y exigiendo su pronta liberación. Los maestros además serían sindicados de ser los responsables del ataque a pedradas que sufrió hace algunos días el Ministerio de Educación, donde se destrozaron varias ventanas. Las jornadas de protesta continuaron en Arequipa, donde los manifestantes intentaron encadenarse en plena plaza de armas, siendo repelidos por la policía. Mientras que en Cajamarca los docentes marcharon como parte de su huelga indefinida. Ellos recibieron el respaldo del presidente regional, Gregorio Santos. Por su parte, el dirigente radical Robert Huaynalaya, capturado el jueves durante una serie de disturbios en Huancayo, fue recluido en el penal de Huamancaca de esta ciudad. Él estaba requisitoriado por el presunto delito de coacción y resistencia a la autoridad en el juzgado mixto de Chupaca. Bueno, Pilar, además de meter presos a los profesores que han originado disturbios, también hay que resolver el tema de la huelga. Ya son demasiadas semanas en que los chicos siguen perdiendo clases. Hay mesa de diálogo, pero ellos han dicho que va a haber huelga para no. Así es, es con la que termine esta situación. Nosotros nos vamos a...